¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo al canal Oh, estoy con el aro de luz de atrás Por eso como que me reflejan los lentes Ahí de ladito un poco Aquí con mi amigo Osito rosado De fondo Bienvenidos de nuevo Yo soy Gia por si no me conocen Y hoy día les quiero hacer un video así como tipo Get ready with me Que hace mil años no hago Estoy tratando de hacerme un look navideño Relativamente fácil y rápido Voy a sacar los lentes para poder mostrarles bien Ya tengo un poquito avanzado Estoy utilizando esta paleta de Mina La Sunset Y he utilizado solamente dos colores Para hacerme un poco la profundidad Y la cuenca de mi ojo Primero utilicé el naranjito Para empezar Y después el café más oscuro El de la esquina de acá arriba Igual ahí como en el acercamiento Recién les mostré un poco Por qué hago esto Porque tengo el párpado caído Entonces en esta zona con el ojo abierto Le doy la parte más oscura Del maquillaje Para que se vaya agrandando un poco La mirada Mira esto que ya tengo Espero que se note bien El color en cámara Le voy a poner un poquito de brillito Con este color Más metalizado De aquí De esta paletita Y lo voy a poner En esta zona de adelante Con una brochita plana Igual lo pueden hacer con el dedo No hay problema Yo ahora lo estoy haciendo con brocha Porque quiero llegar En algunas zonas Y que no quede como desprolijo Y lo que vamos a hacer después Es un delineado ¡Gracias! Ahora utilizando esta paleta de NYX Que son pigmentos en crema Con este blanco Me hice el delineado blanco Como pudieron ver Con un pincel De tipo delineador Así angular Y ahora estoy utilizando el rojo Para hacerme las rayitas Del bastón Aquí ya lo hice Con mucho esfuerzo Y mucha paciencia Ahora vamos por el otro ojito Primero hice Una línea Aquí Al lado de la última línea Del delineado O sea Como abajo Le tengo que pasar Como un poquito doble Para que quede bien rojo Porque la primera Queda rosado Ya entonces Esta se ya Esta se aquí Aquí ahora Y así Lo hago como diagonal Ya en esta parte de aquí Que es como más chiquitito Es como hacer una Manchita solamente Ya Y ahí después retoco Con una segunda pasada Porque como les digo Queda rosado Justo este lado Que estaba grabando En cámara Me equivoqué más Entonces tomo un poco El blanco Y empiezo A también pasar En el blanco Por donde me ha quedado Muy ancho Y no se note blanco Y también me he pasado Un poquito hacia arriba Entonces ahí ocupo La sombrita Nomás que tenía arriba Y paso por encima Como para limpiar La crema que tenía Y ahí Igual queda como Un bien desprolijo No queda perfecto Porque si fuera Por ejemplo De lineador plumón O de tinta Yo creo que quedaría Un poco mejor Ya que como esto Es cremoso Pero así De lejos se ve bien Entonces ahora Lo que voy a hacer Es encresparme Las pestañas Yo uso este encrespador De trim Y me gusta bastante Como ahora no tengo El lifting Ya se me Ya no me lo he retocado Hace como Dos meses yo creo Me estoy encrespando Las pestañas Pero obvio que Prefiero hacerme El lifting No lo he hecho Por tiempo Porque al final Igual máscara Que me ponga Aunque tenga Las pestañas largas Y aunque me encrespe No me dura O sea Se me caen Igual las pestañas Se me bajan Traten de encresparme Con mucho cuidado Porque esta crema Igual se corre No es así como Full fijación Si uno le pasa el dedo O sea Si me rasco Se va Todo mi maquillaje Todo mi delineado Pero mientras Este ahí Quetecito Queda fijo Y ahora estoy usando La máscara de pestañas De la Pau Tips Se llama Niña Me gusta esto Porque da como Un poco de definición Más que volumen Me gusta más Que me queden Bien separaditas Las pestañas Voy a hacer las cejas Un poquito Con este lápiz De NYX Se llama Feel and Fluff No es de mis favoritos Porque El problema es que Este lápiz No tiene buena fijación Y se corre Cuando uno se toca La ceja Y yo igual Me dibujo Su buena cantidad De ceja Porque Ustedes saben Que yo me las Me las quité Todo la colita Si se dan cuenta Bien están cortitas Para que me quedaran Rectas Ya Entonces Todo lo que es la colita Yo me la dibujo Con la Con el maquillaje Y este me gusta Por el color Es un color chocolate Y es un color cálido Me sirve para mi Color de cabello Que tengo El pelo Colorín Yo los otros lápices Que tenían Como más grises Pero lo malo Es que si uno Claro Te rascas la ceja O te la tocas Y se corre también Es muy cremoso Pero el efecto O sea El color Y la forma Y como se ocupa Todo eso me gusta Pero me gustaría Que fuera Que tuviera Más fijación Que fuera Prueba de agua Por ejemplo En cualquier momento Se me bajan las pestañas Y miren lo que sucedió Ahí Se transfiere Es acá arriba Porque como tengo El párpado caído Y yo aquí hablando Y como mirándose ya Miren ahí El párpado Se me transfiere Todo hacia arriba Pero bueno Y le voy a poner Un poquitito De brillo Más que nada En la zona Del lagrimal Heavy metal De Urban Decay Este es el tono Pyro Y en esta zona Que me dice Así como tipo Foxy Eye Le voy a poner Glitter Un toquecito Para darle algo De brillo Y ya para ir Finalizando Me voy a poner Rubor En la piel Yo la piel La tengo ya Preparada Lista Me puse No me voy a poner Base Ni ninguna Otra cosa Solamente Como que la idea Era los ojos Y Para prepararme La piel Ocupé Esta línea Co-10 Energy De Nivea Estoy usando Las ampollas Y la cremita También Que tiene Factor solar Y ahora Me voy a poner Ruborcito Este que También es como Rojito Como damasco Este es de MAC Y se llama Peach Twist Lo he mostrado Bastantes veces Más Así que Es conocido Y me voy a poner Art Y acá Me voy a poner Como en toda esta zona También en la nariz Y para Iluminador Voy a utilizar Este Whatsapp De Benefit Así como Miniatura Chiquitita Que para mi Como más fácil Ahora Que Con el tema De las mascarillas Y todo No me gusta Como ponerme Tantas cosas En el rostro Solamente Me estoy poniendo Para este video Por si acaso Generalmente Solamente Me hago Los ojitos Y esto es lo más fácil Porque te lo aplicas Directo Y difuminas Con el dedito Y ahí mezcla Ya lista Vengo a terminar Este maquillaje Para los labios Utilice este labial De NARS Que me gusta Es como el rojo Perfecto Sobre todo Muy navideño Y se llama Star Woman De estos power mats Este es el look Terminado Quizás no lo encuentren Tan fácil Por el tipo Delineado Con las rayitas Y todo eso Pero Siento que Uno puede jugar Y en realidad Si es que No se hace En ese delineado Pueden hacerse otro O solamente blanco O doble delineado Una rayita Primero blanca Y después una roja Ahí pueden jugar Con eso Para que se les haga Más fácil Así que Espero que les haya gustado Este look Cuéntenme En los comentarios Y si es que Fue así También denle Manito arriba Suscríbanse Si les gusta Mi contenido Tanto este Como los vlogs Y otros videos Que también hago Y nos vemos En un próximo videito Chau Igual se ve bonito ¿Ven? A través de los lentes Y todo Se luce El delineado Abra el títo Abra el títo Abra el títo Abra el títo Abra el títo